Míralos, todos durmiendo y recargando las pilas para un nuevo día. Shhh, parece que ahí viene alguien. Empieza la marcha. Buenos días, familia. Estas acciones son muy comunes en la mayoría de los hogares españoles. Todos las hemos visto y vivido en primera persona y quizá las practicamos más de lo que sería deseable. Pero, por inocentes que parezcan, estos pequeños actos cotidianos pueden disparar el consumo energético. Esto. Casi el 30% del consumo energético de España se realiza en los hogares. Que si la calefacción, la nevera, la luz, el agua, el ordenador, la tele y cualquier aparato eléctrico suma y sigue. Actualmente estamos consumiendo por cada hogar una media, sin incluir el transporte, de cerca de 10.000 kW al año. A este ritmo solo tardaremos 35 años en duplicar el consumo mundial de energía y menos de 55 en triplicarlo. Lo sé, la energía es imprescindible para usted y para todos. Nos hace la vida más fácil y confortable y además es vital para la industria, las empresas o el transporte. Pero, lo que quizá no sepa, es el coste económico y ambiental que estamos pagando por esta cosa que utilizamos para todo y parece salir de la nada. Casi toda la energía que usamos proviene de los combustibles fósiles o las energías renovables, entre las que destaca la eólica, la hidráulica o la solar. Los procesos para transformar y distribuir esta energía son carísimos y afectan al medio ambiente, agotando sus recursos naturales. Por eso es importantísimo ahorrar energía y utilizarla de forma eficiente e inteligente. Estos son solo algunos pequeños detalles para conseguir más con menos. Siempre que sea posible, aproveche la luz natural y utilice iluminación eficiente, sobre todo en los puntos de luz que estén más encendidos a lo largo del día. No abuse de la calefacción o del aire acondicionado. Si utilizamos 21 grados en invierno y 25 en verano, lograremos un mayor ahorro energético. Si va a comprar un electrodoméstico que sea eficiente, consumen mucho menos. Además, no compre aparatos más grandes o potentes de lo que necesita y procure su limpieza y mantenimiento. Utilice la lavadora y el lavavajillas a plena carga y con programas en agua fría. Priorice el centrifugado a la secadora o el microondas al horno y reducirá enormemente el consumo de agua y electricidad. Desconecte totalmente de la red aquellos equipos, incluidos la televisión y el ordenador, que no esté utilizando. Nos toca desconectar a nosotros un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!